2 de los conceptos torales bajo el derecho internacional clásico es el principio de soberanía absoluta por un lado y por el otro la prohibición de no intervenir en los asuntos internos de un tercer estado vamos a ver que esta concepción y el desarrollo de estos dos principios se da propiamente en el escenario clásico del derecho internacional cuando los estados aún seguían siendo el sujeto principal del sistema y este escenario se empieza a originar y empieza a cristalizarse con mayor fuerza a partir de 1648 cuando los reinos en ese momento desconocen la autoridad supranacional que hasta ese momento venía ejerciendo la iglesia católica a partir de entonces tenemos la consolidación del estado nación como lo conocemos hoy en día y el principio de soberanía absoluta los vemos ya codificado en la máxima par imparem nor haber imperium la máxima par imparem nor haber imperium lo que aboca es el poder que va a tener las autoridades nacionales de desplazar a cualquier otra autoridad extranjera de su territorio en otras palabras van a ser la autoridad máxima al interior del estado obviamente con el desarrollo de las relaciones internacionales cuando todavía no existía la prohibición de desplegar la guerra como un mecanismo de solución de controversias así como no teníamos un sistema tan sofisticado y robusto del derecho internacional teníamos que en estos primeros momentos los reinos los estados a través de las alianzas políticas y las coaliciones militares pues poco a poco iban avanzando sus intereses estratégicos de política exterior alrededor del globo y teníamos invasiones conquistas derrocamiento de gobiernos y esto a través de una política frontal que se desarrollaba con los ejércitos de los estados a través de las prohibiciones que el derecho internacional va imponiendo en el comportamiento de los estados y que los estados de manera volitiva aceptan pues vamos a ver que este margen de acción poco a poco se va acotando y los estados empiezan a emplear medidas más sofisticadas para poder ingerir en los asuntos internos de los terceros estados claro vamos a ver que el principio de soberanía absoluta va a desarrollarse como un privilegio y aquí es muy importante y viene mucho a la mano la concepción que este wesley hoffield un jurista estadounidense empezó a desarrollar con las dos categorías de conceptos jurídicos opuestos y conceptos jurídicos correlativos pues tenemos que cuando hay un derecho va a existir una obligación y esta obligación es propiamente la obligación de no intervenir en los asuntos internos del tercer estado en nuestras palabras existe el derecho de soberanía absoluta y existe la obligación respecto a los demás estados de no intervenir en el ejercicio de la misma de esta manera pues vamos a ver que una de las grandes aportaciones que el continente y que américa latina le da al derecho internacional es la codificación la primera codificación del principio de no injerencia en los asuntos internos de un tercer estado en la convención de montevideo de 1933 sobre los derechos y obligaciones de los estados ese instrumento internacional se vuelve la primera ocasión donde se codifica propiamente esta prohibición y vamos a ver que en los años posteriores especialmente después del periodo de la posguerra de durante la segunda guerra mundial se codifica este mismo principio en la carta fundante de la organización de estados americanos y en la carta de las naciones unidas ya no sólo como una prohibición hacia los estados sino una prohibición o un límite de competencia respecto a este esta instancia internacional de esta forma esto va a obedecer al nivel de sofisticación que los estados fueron adquiriendo en el sentido de que ya no intervinían de forma directa con sus ejércitos sino que muchas veces patrocinaban grupos paramilitares grupos terroristas grupos de particulares para estabilizar un gobierno en concreto y posteriormente con la creación de organismos internacionales empezó a haber una injerencia en el control de dichos organismos y muchas veces como vemos que los estados son los que dan un financiamiento mayor a esos organismos organismos y cuando ese organismo no tiene los pesos y contrapesos suficientes para hacerle frente a este tipo de presión política que pudiera desarrollar un estado en concreto algo similar como cuando donald trump durante el periodo de la pandemia del kobe 19 amenaza a la organización mundial de la salud de no darle el financiamiento anual que le toca a eeuu pues vamos a ver que estos organismos internacionales muchas veces como el esquema internacional es muy frágil y esos organismos dependen del financiamiento que los estados otorguen pues muchas veces estos organismos internacionales terminan siendo presas de estas influencias de esos intereses de estas presiones nacionales que algunos de los estados van ejerciendo para influenciar y modificar el comportamiento de dicho organismo internacional de aquí que en el fondo monetario internacional y en el banco mundial en lugar de tener una votación y una dirección igual a la de las naciones unidas de un voto equitativo e igualitario entre todos los estados miembros el sistema en el cual está estructurado esos dos organismos derivados de la conferencia de breton woods va a ser uno proporcional al número de aportaciones que cada uno de los estados va realizando a dichos organismos financieros internacionales de esta manera pues nos ha vuelto raro que algunos de los estados acusen de injerencia de ese tipo de organizaciones internacionales las cuales según su argumento están siguiendo una agenda política de un país en concreto y para ejemplificar podemos poner dos escenarios el primero de la reunión de estados americanos donde muchos de los países que no son alineados como con estados unidos como por ejemplo cuba venezuela bolivia nicaragua y todos estos que pudieran ser vistos como que más inclinados de gobiernos de la izquierda pues muchas veces acusan que la oea especialmente bajo la dirección de luis almagro pues está sirviendo a los intereses del gobierno de los estados unidos y que simplemente dicho foro es empleado para golpearlos y atacarlos en otras palabras están acusando de una injerencia a través de organismos internacionales por el otro lado tenemos el caso de la corte penal internacional en la situación de los estados africanos que en varias ocasiones han acusado que la corte ha sido manipulada y la ven como una corte europea la cual trata de perpetuar la dinámica de poder que se seguía viviendo durante el régimen colonial y por el otro cuando estados unidos después de que se anunciara la autorización de la investigación de afganistán acusará de que rusia estaba manipulando a la corte penal internacional para ir en contra de eeuu si bien es cierto hay algo de cierto en esos argumentos que acusan esos estados pues vamos a ver que justamente es el nivel de sofisticación que estamos viendo que los estados han ido adaptando poco a poco para tratar de ingerir en la esfera internacional en nuestras palabras el sistema internacional no deja de obedecer a estas relaciones de realpolitik donde los países más poderosos van a tratar de utilizar todos los recursos disponibles para influenciar en el comportamiento de otros estados retomando lo que sería la codificación de la prohibición a la injerencia en los asuntos de tercer estado vamos a ver que a partir de la convención de montevideo la codificación en organismos internacionales poco a poco fue criminalizándose también esa intervención no solamente para establecer la prohibición de ese comportamiento hacia el estado sino para criminalizar la conducta de sus dirigentes cuando los mismos ordenen una intervención militar o amenacen con el uso de la fuerza a un tercer estado si no es que muy fin si no modifica su conducta interna esto lo vamos a ver ya codificado en la agresión en la resolución 33 34 de la asamblea general de las naciones unidas la cual dígase de paso sirve como base para que se criminalizará el crimen de agresión dentro del estatuto de roma de la corte penal internacional de esta forma pues vamos a ver que no hay un choque entre lo que sería el principio de soberanía con la prohibición de la injerencia en los asuntos de un tercer estado vamos a tener que el principio de la prohibición de la no injerencia en los asuntos de un tercer estado se va a considerar como una potestad de estos estados y el principio de soberanía absoluta muchas veces se ve de forma equivocada porque las personas siguen pensando que las relaciones dentro de la comunidad internacional siguen siendo en esta dinámica que teníamos ya hace varios siglos y aquí es muy importante señalar cómo ha ido modificándose el principio de soberanía absoluta como románticamente muchas personas lo tiene en la psique colectiva a lo que tenemos lo tenemos el día de hoy que es una soberanía relativa vamos a tener que con este sistema de entrelazado a nivel internacional los estados a través de la adopción de tratados y convenios internacionales así como con su participación dentro de la codificación de la costumbre internacional y su membresía en diferentes organismos internacionales los estados poco a poco han ido cediendo de forma voluntaria la soberanía absoluta con la que contaban en un principio de esta manera su comportamiento se ve limitado hoy en día con esos instrumentos internacionales en los cuales lo podemos ver claramente con la dogmática de los derechos humanos que establecen ciertas restricciones respecto del estado con su interrelación con sus nacionales o con nacionales extranjeros cuando estamos hablando de las prerrogativas que los extranjeros van a tener en el territorio de un tercer estado y la criminalización de los delitos internacionales de esta forma pues ya quedó muy mucho atrás lo que sería la concepción de tener que las autoridades nacionales en algunos temas son las autoridades supremas para definir la última palabra sobre una interpretación jurídica como por ejemplo en el caso de derechos humanos en el continente americano vamos a ver que las cortes constitucionales y las supremas cortes dentro de cada uno de los países ya no van a ser la autoridad máxima en interpretación de derechos humanos sino que si ese estado reconoce la competencia de la corte interamericana de derechos humanos la misma corte regional es la que va a tener la última palabra en la interpretación de un instrumento internacional dentro de dicho estado lo mismo va a pasar en materia comercial con los paneles del gat en materia de inversión extranjera con el centro de solución de controversias en materia de inversión extranjera elixir del banco mundial en materia regional en la región de américa del norte los paneles del temec y esto poco a poco lo vamos a ir viendo en cada uno de los temas del sistema internacional en materia penal pues vamos a tener que quien tiene la última la palabra sobre las investigaciones nacionales de crímenes internacionales terminaría siendo la corte penal internacional si ese país es miembro del estatuto de roma de esta forma pues vamos a ver cómo el sistema hoy en día se encuentra estructurado en varios subsistemas que conviven en otras palabras para poder entender de una mejor forma cómo opera el sistema internacional es necesario adoptar una visión estructuralista donde podemos ver la interrelación bajo diferentes teorías una teoría monista una teoría dualista de interrelación de estos subsistemas por un lado tenemos el sistema nacional por el otro lado tenemos los sistemas extranjeros los sistemas regionales y el sistema internacional e inclusive al interior del estado van a ver otros sistemas conviviendo como la autonomía de los pueblos indígenas las legislaciones municipales las legislaciones estatales y la legislación federal como ustedes pueden ver todos esos subsistemas conviven como parte de un sistema mucho más grande entonces es errado ver la dinámica internacional creyendo que los estados pueden comportarse como si no existiera nadie más nadie más y de igual forma va a haber ciertas inercias de poder dentro de la estructura internacional donde la autoridad del estado como autoridad máxima se va a ver contendida por otra autoridad extranjera o por la autoridad internacional de esta forma al igual que los estados reconocen que por los fenómenos de globalización por lo que sea libre tránsito de las personas a través de las fronteras nacionales por la movilidad humana por el comercio internacional cada vez es más difícil el poder tener un control absoluto de sus territorios de esta manera cuando se va a tratar de atajar un fenómeno transnacional es necesario que los estados se recarguen la cooperación internacional y esta cooperación internacional significa que el estado cede un poco de su competencia para que también la autoridad extranjera lo ayude lo cual lluvia para mantener el control exacto de sus fronteras de esta forma pues claramente podemos ver como el principio de soberanía ya no es absoluto sino va a ser un principio de soberanía relativo al día de hoy de igual forma el principio de la prohibición de no injerencia en los asuntos de un tercer estado también vamos a ver que no es absoluto sino que el derecho internacional a través de diferentes figuras jurídicas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia le permite a los estados el intervenir en los asuntos que pudieran ser considerados como de competencia exclusiva de las autoridades nacionales como el principio de jurisdicción universal bajo el cual yo puedo investigar investigar sancionar y enjuiciar crímenes internacionales cometidos por extranjeros en contra de extranjeros y en el extranjero simplemente porque estos crímenes internacionales se consideran como una afrenta en contra de toda la comunidad internacional de igual manera las obligaciones de derechos humanos son consideradas obligaciones erga omnes donde todos los estados de la comunidad internacional aun cuando ninguno de sus nacionales sea afectados tienen un que decir en la violación y en el comportamiento de un gobierno respecto a su población asimismo tenemos lo que sería la figura de refugio del asilo diplomático donde inclusive dentro de un territorio se puede blindar y se puede proteger a una persona que está siendo perseguida políticamente como en el caso de que México otorgó recientemente el asilo diplomático a Evo Morales y otros funcionarios que eran perseguidos por el gobierno provisional de Bolivia y también tenemos el principio de responsabilidad para proteger que es una evolución del principio de intervención humanitaria donde se faculta a un estado o a un organismo internacional a intervenir en el territorio de un tercer estado para poder evitar que se cometan atrocidades masivas de igual forma las recomendaciones las medidas cautelares que los tribunales regionales o las sanciones que puedan establecer organismos internacionales como la OEA el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la OEA en caso de que haya habido un golpe de estado y se esté violentando la Carta Democrática Interamericana o en el caso de Naciones Unidas en caso de que se ponga en riesgo la paz y seguridad mundial este organismo a través del Consejo de Seguridad actuando bajo el capítulo 7 de la Carta tiene la potestad para poder intervenir y emitir ciertas medidas para poder modificar el comportamiento que está teniendo un estado en concreto y que es contra la norma de derecho internacional ya hablando de otros recursos que tienen a la mano los estados pues van a ser las medidas de retorsión y también las sanciones coercitivas unilaterales las cuales aprovechándose de que no puede haber o a lo mejor no hay una autoridad supranacional la cual las puede evitar aprovechando la dinámica horizontal bajo la cual es erigida el sistema internacional las imponen con la intención de modificar el comportamiento de un tercer estado como en el caso de que hace unos años el gobierno de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump amenazó al gobierno de México que si no detenía la migración proveniente de Centroamérica se le impondría aranceles iniciando del 5% hasta llegar al 25% a todos los productos mexicanos que fueran importados a Estados Unidos de esta forma pues vamos a ver que este principio de no intervención en los asuntos internos de un tercer estado pues está muy acotado a lo que vendría a ser el derrocamiento de un gobierno a través de la fuerza armada porque también es importante destacar el caso de Venezuela donde más de 50 países han reconocido como presidente legítimo a Juan Guaidó en contraposición de Nicolás Maduro entonces esto claramente vamos a ver como hay diferentes herramientas en las cuales que no sea una prohibición absoluta la injerencia en los asuntos del tercer estado y de igual forma que el principio de soberanía nacional ya no es absoluto sino es relativo y un caso que nos va a permitir ejemplificar claramente esto es la detención del general Salvador Cienfuegos exsecretario de la defensa nacional en México y 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 Gracias por ver el video.